Bueno, pues ahora sí, parece que ya todo bien Vamos a comenzar El tercer Palacio, si es el tercero, ¿no? Bien, esperando Esperando, ¿a quién andas esperando, Black? A ver si ahorita que pasamos de la zona Queda mejor el video porque si está teniendo como Problemas para grabar A Neo, ¿ah sí? ¿Y eso? ¿No haberte servidor de algo o qué onda? Venid aquí Ella quería meterse a los guamazos A los guamazos La Makoto, ven, va a lo que va, ¿eh? Derechito, sin miedo Que pasen Los bancos tienen presidentes La mañana de la verano se cerró y bailó Creo que me voy a morir Espero que no, Black Un momento La recepción está a la derecha Por ahí atrás Les aconsejo que no intenten ir a otro sitio Ay, tú no me dices qué hacer Ni que fueras mi jefa ¿Dónde te quieres? La recepción está detrás de esa puerta ¿Puedo ir por acá? No, no puedo Bueno, pues vámonos A ver, nos piden Está a la derecha Acá Increíble Esto es lo que es enorme ¿Quién hubiera dicho qué? Entonces, para, en un cocinio palacio He llegado, he llegado Entrad rápido Vamos a hacer un trato con el narco Japonés ¿Qué? Nomás lo contré de billetos Tres millones de billetos Un préstamo Un 10% de interés diario A la vez 300.000 yenes de puro interés O sea, 3.300.000 Le tendríamos que dar Para gente pobre, ¿no? Luego, ¿por qué los embargan Los de Copelo? Tu perspicacia Me son Sí, es increíble Que sepas multiplicar Uf Ya la adopción Cuando Neo entre Vas a entrar tú No lo sé Puede que no Porque mínimo Jugando a persona Mínimo Un par de horitas Yo creo hoy Y bueno, no sé Si el Jerez me dijo Que iba a jugar Valorant Pero A las 9 Ya son las 10 Y 10 con 10 Acá O sea Yo creo que ya no va a llegar A jugar Los pedí una hora Ya no me dijo nada Así que Bueno Por eso empecé a jugar Persona Te vamos a arrebatar El tesoro Don't make me laugh You petty thieves My citadel Has the highest security Installed in it Vamos Vamos a pelear Hay que pelear Hay que pelear Hay que pelear Déjame pelear Déjame pelear Déjame pelear Vámonos Creo que NeoCraft tiene Ni uno Todavía no Están gigantescos Pero Está más o menos Del tamaño del Lebron A ver No mames Ese güey No mames Ese cabrón Si se pasa De la alza A ver Vamos a probar Frey No mames Ese cabrón Si se pasa De la alza De más Electrificados Eso me gusta Vamos a probar Ok Vamos a aumentar La precisión Y la evasión A buffearnos Un poquito Aprovechando Que están paralizados Ahora sí técnico Tómala No mames Ese güey No mames Ese cabrón Si se pasa De la alza No mames Ese güey Una disculpa A la gente Si alguien Está viendo Esto en YouTube Pero bueno Es lo que tiene Estar Streameando Esto El Twitch No pasa nada Bueno El último Ya Te acuerdo Te deberías de morir Este no Enviado Refuerzos Entonces Ah Falta probar Maps Y a ver No van a ser débiles A nada La verdad Algo me dice Queño Como quiera Le voy a dar Le voy a dar Con todo Mira así de facilera Más refuerzos ¿Cuántos más van a enviar? ¿Qué? No hay un fin ¿Han realmente Hacido dinero? Estamos en problemas A este nivel Vamos Bueno Huyamos Corre perro ¿Por qué los guardias de seguridad se convirtieron en monstruos? ¿Y qué fueron Esos poderes supernaturales? No hay nada No hay nada No te fijes ¿Makoto tiene el despertar ahora? O más adelante Me acuerdo Ay creo que es ahora No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Me parece un buen método Creo que se está viendo un poquito pausado Veré si lo puedo arreglar No sé por qué OBS Para grabar este juego, loco A ver si ahora se arregla Si no, ya simplemente 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 para tomar el stream Lo bajo y lo edito Ahorita ya Ahorita por si queda mejor Ella podría haber sido sucesiva Si solo su amiga joven no fuera tan tonta Mi amiga no tiene nada que ver con esto Entonces tú mejor empezar a tomar clientes Ahorita Todo lo que tienes que hacer es endurecerlo Y endurecer lo que has dicho El peinado que trae el vato está bien cagado Tienes que aprenderás de 3 millones de yen en ningún momento Aunque tu vida y todo junto con esto Tienes que verás El bigotillo Me recuerda mucho a cierto personaje He estado escuchando a ti A continuación y a continuación A continuación Te has encontrado tu propia justicia Por favor No pierdas cuenta de nuevo ¿Ya sacó la Harley? y la desgraciada jajaja no, hombre, es una moto es una moto, si puedo sentirlo por mi mismo genial wow, genial ¿qué es eso? nunca he visto algo así o sea, te mataré no pierdo el corazón no pierdo el corazón voy a full speed, non stop ¿verdad, Johanna? no seas demasiado solo porque yo normalmente estoy terminada jugando bien vamos a ver, Johanna los enemigos están agitados los desechos y hacen una abierta para todos, a ver a quien le hace daño al del medio orale, va a ver, pasamelo a mi no, Frey no vamos a probar otra cosa Frey la que nuclear medio a uno le ve a todo vamos a probar esto para los otros más que nada ok no daño a otro el del medio resiste violito y vamos a matarlos con esto hasta ahora solo se han figurado a eso traemos Bufo ay, Bufo lo absorbe vaya si o lo resiste bueno, ponemos uno normal mira, es cierto, le hicimos técnico vamos a salir de aquí mira, como que se arregló la grabación en el momento que pausé y volví a reanudar eh, ¿esto qué? ah, no cura, mareo, estupendo bien si con la motilla pero es mi sonido es mi imitación de una moto y entonces ¿te quieres ser chico? jajaja estoy adelante así que jajaja rompió la puerta y todo jajaja 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 Morgana solo quería que no nos olvidáramos que él también se puede transformar jajaja 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 bueno ah bueno y ahora tendremos que hacer otra cosa No sé qué tenemos que hacer. ¡Eh! ¡Para que sea wild! ¡Qué salvaje! Eso no fue no Aikido. Eso fue una arma de arrojada. No estoy tan maldita. Me siento como si ella se romperá mi brazo. Ella exude esa aura. ¡Oh, pará! Es una chica peligrosa, pero... Es una chica peligrosa, pero... Esa es la más exagerada que he tenido en estos últimos años. Pero... Me sentía bastante genial. Nunca pensaba que me volvía a ser parte de los cerdos de Phantom que estaba después. Esto podría morir si se encontrara. Lo mencionaste antes. Ella es un prosecutor para el distrito. Y ella está investigando los cerdos de Phantom. ¡Oh! ¿No es eso malo? ¡Ja, ja, ja! ¿No es eso malo? No hay necesidad de preocuparse. Una investigación normal no les llevaría a un mundo como ese. Bueno, si nosotros pudimos entrar... ¿Qué quieres decir? Cualquiera podría. No puedo ser como mi hermana. Tengo la sensación de que hubiera un momento cuando no nos veríamos más o menos. Estoy agradecida por tener una hermana que trabaja tan difícil, pero... Hay veces que me siento desesperada por ella, también. Estúpido control. Después de haber escuchado a mi persona, ya comprendo cómo me siento. No eres tan reservado como pareces. Estaba haciendo lo que los adultos me dijeron. ¡Los malditos adultos! Ella es nuestra administradora. Ella es sin miedo y tiene una mente fuerte. Suena bien para mí. Hemos necesitado a alguien así por un tiempo ahora. Sería honrada si pudiera ayudarme. Havimos demasiado testosterona, por lo tanto. Así que me siento mucho mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? Había demasiada testosterona. Así que me siento mucho mejor con... Con Makoto, ¿no? Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Así que ya podemos empezar el palacio. Perfecto. Perfecto. Orale, va. Vamos a ver. A ver si nos conviene ir pronto. Como bueno, las motos, colegas. Las motos, colegas. Ojalá mi persona fuera así Pero si la tuya es un barco, cierto ¿Lo dice en serio, tronco? Las motos le dan mil vueltas a los Cacharros esos, a los barcos Ya lo dice la canción Amo una Phantom O una Steel Horse I Ride No sé cuál canción es, no estoy segura de que la canción diga eso Sinceramente, Nijima, me sorprende El mero hecho de que sepas ir en moto ¿Tienes carnet? Sí, en normal Mola, estoy loco por tener una Por cierto, quería hablaros de otro tema ¿Qué ocurre? Lo siento Sé que no debería decir esto, de verdad Pero quiero disculparme Estar metidos en este lío por mi culpa Además, malinterpreté sus intenciones Ojalá me hubiera dado cuenta De lo que le pasaba a Susui Oh, sí Que casi se mata la pena Le escribo eso, ¿no? No sé, no hablamos de eso ahora Parece que a todos nos rondan asuntos todavía Pero ahora no es el momento de hablar de esas Eso ¿No deberíamos estar haciendo algo con Kaneshiro? Tienes razón Es verdad, lo entiendo En fin, haré todo O sea, es verdad Por ahora no es momento de hablar de esas mierdas De Susui Y su intento de suicidio Para Ryuji es una mierda Ok En finir todo lo posible Bueno, estábamos a dudas con los demás Hasta hace un tiempo Pero Ryuji está totalmente correcta Tenemos que trabajar juntos para sobrevivir esto Tiene toda la razón Susui era una mierda Vas a ver Un pinche morgan Le voy a decir a la Anne Y así ya no te va a pelar Ni tantito Pero ahora nos meteremos Un atentico delincuente Llego de otro paquete Ah, wow Mi Play 5 Ah, no Un Revit Padre Eso fue Puedo ¿Cómo voy de ganzúas? A ver si no me gasté todas Y creo que sí, güey Ah, no Tengo 10 ¿Me bastará con 10? ¿O hago más? No sé Lo que sí que voy a hacer Es llamar A Kawakamis Para que me haga Un cafecito Un cafecito Hazme un cafecito Va Vamos a hacer ganzúas No sé Es que no sé si con 10 vas Te voy a Por si acaso Voy a hacer Otras Las que me deje Ganzúas Puedo hacer 3 4 Ahí está Vamos a hacer otras 4 ganzúas 4 ganzúas Otra ganzúas Extra Sí 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 que no se va a subir Necesito subir gentileza Por cierto La gentileza También la tengo que subir Pronto Bueno, entonces ¡Hola! Una persona en la motocicleta ¿Eh? Las motos molan más No se va a subir 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 Bueno, las motos son buenas Pero no puede Cargar grandes números De personas Yo realmente soy Especial Después de todo ¿Tienes? Que no se va a subir ¿Qué? Algo Algo Lo que se va a subir Algo 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 Nuestra No En Tengo algo especial. Parece que me debes dar un paso a mi juego también. Sé, después de que lidiamos con Kaneshiro, debería consultarla sobre Mementos también. Estoy seguro que el cerebro de Makoto puede... ¡Hola! Me valió madre lo que dijo. Soy el protagonista. No se te olvide. Las cosas maravillosas solo le pasan al prota. Se le declara, ¿no? Siempre te he amado, Makoto. Ah, digo, no es una disculpa, perdón. Estoy... Realmente desculpa. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes... How I blamed you for Kamoshida's sexual harassment? Well, I wanted to apologize for that. I've honestly been meaning to this whole time. Takamaki-san. I realized later that Shiho was calling out for me. And I wasn't there to help her. I didn't want to admit my own guilt. So I took it out on you, Nijima-senpai. I'm... Very sorry. Hey, there is no need for that. In fact, I think the two of us are pretty similar. Huh? I was unable to save anyone. Not Suzui-san. And not any of Kanoshiro's victims. I kept telling myself I wasn't at fault because I was simply following orders. But that was all a lie. I felt like I would be admitting my own worthlessness had I not shifted the blame off of myself. Fear of that worthlessness was... Probably why I acted so harshly toward you and your friends. I'm deeply sorry as well. I see. In that case, I wanna call it even... Even? You're right. How about we leave this conversation in the past? Yes. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Oh, but... One more thing. It's not worth it, Nijima-senpai. Of course. It's not worth it, Nijima-senpai. You were a bit reckless. But you're the reason we found a way into Kanoshiro's palace. And you even obtained the power to change people's hearts. You did that all yourself, Nijima-senpai. That way of thinking is very much like you, Takamaki-san. When you confronted me about Suzui-san, I realized how dishonest and small I was. You're always very direct. That's what helped me finally realize the error of my way. It turns out I'm a little slow on the uptake at times. Hey, can I call you on? Um, yeah. I... I'm going to do the same. M-Makoto. Ah, that's so embarrassing. That's embarrassing. ¿Por qué? Los japoneses. ¿De qué problema tienen los japoneses por llamarse por su nombre, vato? No entiendo. How about we get something to eat before we go home for the night? Oh, I know a place. There's a crepe shop at Central Street that totally stuff their crepes. Do you want to split one? Mmm, we'll get a whole one and then we can go half and half on those. Oh, yes, let's. After school today, right? Mejor. Eh, sé que es un poco tarde, pero... ¿Cómo debería decirme a ti, Nijima? Creo que hay que ser educado con alguien mayor que nosotros. Ah, sí, te tramos de usted. Te llamamos por tu apellido. No hay que ser tan formal, ¿no? Trátenme como... Sí, como tratar... ¿Cómo trataríais? Ay, Dios mío, es que... Quiero leerlo más acá, originalizado para acá, pero está complicado. Trátenme como los demás. Eh... De acuerdo, no puedo hacer eso. Nos sentimos honrados. De acuerdo. Eso no sería de mala educación. Yo le llamo por su nombre. Sí, ha pasado... Bueno, tú sí, pero ¿por qué eres bien? Es el secreto de chicas. Mierda, es muy divertido. Llámame por mi nombre de pila, no hay ningún problema. Eso haré. Oh, qué larga. Empezar este... No lo voy a esquivar, ¿verdad? Aunque sea nivel 3. Ya. Exacto. Eso tiene que doler. Eso tiene que doler. Y eso que aquí dice ganzúas, pero no es suficiente. Tu, ta, ta, taru, ta, taru, ta, taru. Nuestro próximo objetivo es un delincuente que se le resiste hasta la policía. Misiones start. Ah, sí. 18 días. De acuerdo. ¿Hay algo que hacer hoy? Maruki no. Ryuji no. No sé por qué. Por un tiempo, por historia. Yusuke... Yusuke tampoco, por alguna razón. Está Takemi, pero X. Y es martes. Vamos a la biblioteca. A ver si hay libros nuevos. No. Papisa. La papisa, la papiada. Eh, ilusoria, dinámica... Gentileza. Esto, lo necesito. Pues, vamos. De una fucking best... Al palacio, men. A lo que nos truje. Poros. Rururu. ¿Qué? ¿Qué pasa? Curioso, ¿eh? Bueno, he llegado con una idea super cool. La señora Ann probablemente me va a caer si... ¿Qué? Supuestamente vas a derretirte. Ja, ja, ja. ¿De qué? Bueno... Es algo que he estado dando mucho pensamiento últimamente. Ahora que todos hemos obtenido experiencia en la batalla... Creo que sería bueno para nosotros trabajar en nuestros finales. ¿Nos finales? ¿Nos finales? Bueno... Creo que si vamos a seguir luchando, deberíamos hacerlo con estilo. ¿Cierto? 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 ¿Qué? ¿Cierto? 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 Es más como... ¿No es tu idea imposible, incluso en la vida de esto? No. ¿Estas bien? Perdón. De ahí puedes cambiar los corazones de la gente. Sí, he sacado mucho de eso solo de ir a una vez. Pero el método de transporte me da todavía. Quiero decir, es una aplicación de navegación de teléfono. Solo necesitas un nombre, un lugar y una distorsión. Después de la primera entrada, el palacio se registra. De verdad solo te hace que una aplicación ordinaria. ¿No hay algún peligro que se asociaba con ella? No te preocupes. Ya hemos estado un montón de veces y... Eso no es lo que quiero decir. Es una aplicación de navegación, ¿verdad? ¿Puedo no acceder a alguien fácilmente nuestra historia en el server? Espera, ¿por qué miras a mí así? Ay... Ahora me está atravesando a mí, también. Y no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Se apareció en mi teléfono sin ninguna entrada de mí. Mira... Hay que decirle a Paco Weffler que la revise. ¿Tienes algo sobre eso? ¿Un hombre con la nariz larga? ¿Qué? ¿Qué? Quiero decir la verdad, pero es difícil explicarle que Igor no se envió de la aplicación. No creo, o sea... Si ya pasó lo de los palacios, ¿por qué no les cuentas de Igor? No entiendo, pero... No creo que tenemos que preocuparnos con la gente que se acceder a los datos. De lo que puedo decir, esta aplicación es increíble. No fue construida por cualquier tipo de adección. ¿Verdad? Una aplicación que permite que te llegue a otro mundo, no es un lugar común común. Bueno, el CIS no sabe quién es el Fántome, así que... Yo creo que la información es segura para ahora. Ahora, todavía estamos aprendiendo cosas a nosotros mismos. Espero que tu siente fuerte puede ayudarnos con eso. Gracias. Lo haré mi mejor. Lo más importante, tenemos que evitarlo de lanzar esas fotos. Si el público se mantiene a ellos... ...puedo solo imaginar lo que sucedería entonces. Vamos, tenemos que cuidarlo antes de la limitación de tiempo. Vamos a volver de esto. Además, la gente va a empezar a admirar a nosotros si pudiéramos llevar a este tío. Sí, esta es la oportunidad perfecta. Tenemos que lograr, no importa lo que sea. ¡Vámonos! A 9 de julio. Es, este, 21 de... ¿Qué es esto? De junio, ¿verdad? Y filtrarse en el palacio. Ok, vamos. A ver cómo nos va en el palacio. Vuelve el rolón. ¿Cuál será mi nombre? ¿Cuál será mi nombre? Estas todos usaban nombres de codenames, ¿verdad? Sí. Estas bastante perceptivas. Esta vez es una una difícil. Quizás algo como... ...¿Hombreras? Tiene picos en los hombros. ¿Cómo? ¿Traficante? ¿Rider? ¿Traficante? Ok. ¿Por? No soy un mastermind, pero... ¿Me darás algo mejor para trabajar con? ¡Pontelo tú! Ella me recuerda a una empressa. ¿Tienes algo, Joker? ¡Uy! ¡Oh! ¡Estoy totalmente lo veo! ¡Todo, du, 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 du! ¡Todo, du, 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 du! ¡Win! ¡Tiene un buen rato! ¡Estoy Vivo! ¡Vamos con eso! Ahora, entonces, ¿podrías explicarme la estrategia para esta misión? Uh... Estrategia? No tienes una? Espera, ¿el Phantom Thieves se actuó sin ningún plan? Uh, prácticamente miramos alrededor de la área. Yo proveo una navegación cuando me quedo. Si fuéramos en las sombras, nos romperíamos la mierda de ellos. Muy bien, entonces. Me siento que seré útil, por supuesto. Parece que mi rol es ser el cerebro de este equipo. Analyzaré la información de Mona y daré órdenes. ¿Alguna objeción? No nada, Queen. Yo creo que Skull es definitivamente el tipo que va a ser en la chica. Le da mucho miedo. No, que quieras que Skull es de los que se doblegan ante las chicas. Es un... Ah, no lo puedo decir en el pitch. Es un S.I.M.P. Sí, Queen. Ah, él también, parece. Supongo que conviene... Agregarle al equipo. ¿Pero por quién? Ah, sacaron a Morgana. Creo que está bien. Ryuji, Yusuke y Makoto. Ok, probemos ir así. Ahora tendremos... Creo que la entrada ahora era por aquí. Y... Sí... Ah... Ah... Hay que afuera así por acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es importante. Nos vamos a ir a punto. ¿Qué será? Noto una corriente que sale debajo de la estatua. Estoy extraño. Esa placa es sospechosa. No sé si voy a acabar el palacio hoy. Este palacio es largo. Un pasadizo secreto. Entremos. 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 Por el diseño interior diré que estamos en el banco. Por si el plan ha salido bien. Vamos por el primer mapa. Tengo algo. Espérate un segundo. ¿Qué es eso? Un gato en la forma de un gato. Parece que este lugar tiene sus propios gatos. Hmm... No me gusta el look de esto. ¿Tienes que eres un gato? No. No. Quiero decir... Poder ser capaz de escuchar a los intruders. O hacernos super rápido. Pero... Si nos acaba de hacer problemas para nosotros. Podría funcionar en nuestro favor. Tenemos una oportunidad de finalmente mostrarle a nuestro finito sorpresa. Sorry about that. Nos hemos visto. Ya nos vio. El camino. Nooo. Cuac, cuac, cuac. Ay, se volvió doble. Turururu, 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 turururu. Morgana, vas a morir. He. No mal. Pero la amor siempre se muestra la más brillante cuando enfrenta a un oponente como este. La fuerza del amor. Panther. Creo que el momento ha llegado finalmente. ¡Es hora de la show! Ah, ahora. Asumí. ¿Quieres hacer eso ahora mismo? Pues dígate que no se me hace sabrosa. ¡DAY! Morant. ¿Qué onda, caso? ¿Cómo andas? Se ha desbloqueado especial. Ataque todopoderoso. No consume PS ni P. ¡Está rotísimo! ¡El de lejos, ya te la chicas! ¡Mira la chicas! ¡Mira la chicas! ¡Mira la chicas! ¡Mira la chicas! ¡Pero así la chicas! ¡Ah! ¡Qué es lo que necesito! ¡No! ¡Pero la chicas! ¡Mira la chicas! ¡Mira la chicas! ¡Mira la chicas! ¿Y una chicas! ¿Viste que le rebotaron? Es horrible. Esto es horrible. Cuando habéis aprendido Así estaba emocionante Es el futuro De nuestro apasionado entrenamiento secreto Es el fruto, perdón Ajá, el empeño ¿Qué ha podido ser? Sí, la estrella es el deseo No te da dinero, pero sí te Supongo que son solo deseos Para el metaverso ¿Cuál es Free Fire? Buscar, por favor ¿Cuál es Free Fire? Bueno, ya ¿Podemos continuar en el palacio? Combinaciones Debe darse Especial cuando reales un relevo A mí o a otro mismo del grupo En apuros O cuando el enemigo está a punto de ser derrotado Ok Otro de los grupos en apuros ¡Vámonos! Espera Me lo durieron a cambiar, men Ya estaba Habíamos elegido Makoto Yuzuke Y Ryuji Órale, va Ahora sí Comienza como tal El tercer palacio Oye, Kazus Sí es cierto Me estaba olvidando Preguntarte en estos streams Al final ¿Qué pasó con Con la cosa esa que te compraste Con la cosa esa que te compraste Con la rasuradora Sí, bolsima chido O no ¿Qué tal? No, nunca te llegó La quita cabestrita Ah, dale esa Esa, mira Está chido o no está chido Ay, ay, ay Las necos Ok Quizá mucha información, pero Pero me sirve No, digo, pues porque ya En los besos Ya no sé, le quedan pelos del bigote O de la barba o así, ¿no? A eso te refieres, ¿verdad? Batería portátil Ay, de verdad, a Zamacota no le puse nada A ver A ver si tengo algo que ponerle Porque Quizá debí de haber ido a ver eso Así le puse mi reseña Para ganar putas Así le puse mi reseña para ganar putas Neta A ver, ¿qué le ponemos aquí, güey? Como es healer, a Macoto siempre le hace falta P Una identificación Y una confusión Pese máximo Arma a distancia 50 Aumenta la evasión Esto podría estar bien Ya que es healer Vamos a ponerle este Y vamos ¿Puede pasar por aquí? No No se abre No, así le voy a resección Vamos a mirar otro sitio Pues de este lado tampoco, ¿no? No No se abre Con esa madre cada semana O cuando sale bigote le rebajo Bueno, pues uno como es lampiño Uno que es lampiño, pues no sé, no No tiene mucha utilidad A lo mejor para las patillas, sí Las patillas también me crecen un montón Y luego es muy incómodo tener la patilla Sobre todo por los lentes No quieren que nadie baje Ah, te creas, no me viste El vato bien ciego ¿Hay alguien aquí? No Como chayote Me gustó como lo pronunció Pero el voz del chayote Chayote Ay, bueno, era para otra vez A ver, intentemos atrapar este Pokémon Espera, voy a sacar mi guía Sí, creo que es mejor ser lampiño Ay A ver Es alegre, va Concédeme tu poder Ay, que es gracioso No comprendo por qué está pasando todo esto ¿No importaría explicármelo? Espero que tengas un buen motivo Para tratarme de esa forma Mira, cállate Esto es gracioso para mí Pero será ¿Esto es serio? No, es esto Mira, cállate No, ¿cómo crees, men? ¿Eso qué fue? ¿Vago? Eso es gracioso Vete la mierda Mira, cállate Es posible que consideres moletos a los tuyos Pero Entiendes que estamos aquí Porque existe gente como tú Esto es vago ¿Qué quieres decir? Es vago Lo comprendo Es serio Nunca me lo había planteado Es gracioso Sí, los españoles no tienen sentido del humor No Es culpa de los putos japoneses O sea Supongo que esto es lo gracioso Nunca me lo había planteado Según los japoneses Es gracioso Porque lo comprendo No es nada gracioso Eso es Es serio ¿Y qué quieres decir? Es vago Que son dos cosas Que no le tengo que decir Al tipo alegre Entonces Lo gracioso Responderle Nunca me lo había planteado Sí Pues nada Ahí está El humor japonés Es estúpido Y el español también De pasada Ya que estamos Pues el español de España también A ver Esta que es débil A nuclear Y a Y a esto Ahí todavía no se muere Pero por ejemplo Iron Plays No tenía gracia Hasta que se mexicanizó No No tenía gracia Hasta que se mexicanizó Eso no lo había escuchado En mi vida Llama Carta en blanco Antes Antes era una carta En negro No quiere saber Lo que le pasó Aquí hermano Lo siento Me acabo de tomar un yogur Antes de empezar el stream Y no No está muy cool Ahí hay un Había como una señal De ganchito Pero creo que No me puedo subir ¿Quiere algo? Eh, sí ¡Tineros! Broche de estaña Cueritos preparados A mí me Cagan los cueritos Me Me cagan Enormemente Los cueritos Y es triste Porque acá En agua Son muy Comunes Bueno Sofoco en todo el país ¿No? Pero aquí Muchas comidas Te las quieren preparar Con cueritos Y no me gustan No me gustan Nada Nada En los cueritos Nada Pero a lo bueno No sé A lo mejor No los he probado Así chido Preparados ¿Cómo te los Preparaste O con qué? A lo mejor Es que no Los he comido Bien Es que aquí Normalmente Se los ponen A la botana O En bolillos A ver Un Bueno Es que no Es un plantillo Típico Pero Bueno Todavía A lo mejor Así le agarro El gusto A los cueritos A lo mejor Hacerá eso Pero bueno Eh Espérate Hacerlo bien Ah sí Como Iba a decir Como un Platillo Típico Pero Pero no Tanto Platillo Sino Pues algo Típico De cada Abascalientes Es el Un bolillo Con jamón No Con crema Con jamón Con Cueritos Y con un Chile jalapeño Dentro Eso le llaman Bolillo De De albañil Creo Bolillo De albañil Ajá Valentina Bócalo Por Chilas Valentina Pócalo Limón Y polvito Y polvito También De cacahuates A su madre El estómago Ya me dio acidez Nomás de pensarles De leer eso Bueno Nomás de leer eso Ya me dieron agoruras Au Au Aquí nada Hay rejas Ay no se puede abrir la puerta Perdón por lo del micro Estamos en una tarjeta O algo Aquí es eso Torta de albañil Es como de lo más típico acá Y es algo que comen las familias Pues Jodidas Puta que rico Puta que rico Dándele una emboscada Pues Si no se A mi no me gusta Desde la No me gusta desde la textura No me gusta nada la textura El sabor Es puro Pura Puro vinagre Y no se Simplemente no No son para mi Que wey Pero dale a los otros Te los debilité Y no les das Siento que en este palacio Me voy a quedar Sin Ver Rapidísimo Rapidísimo Lo hemos conseguido Espero que encontremos Alguna pista Atrás Justo detrás Una tarjeta Echando luces Sutil ¿Por qué una tarjeta Está echando luces? Buara 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 Buap 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 Encontramos mapita La bestia Laberinto SQPX Lo montamos en la Ansesor No He visto muchos videos De gente muriendo En ascensores Podemos evitarlo mejor Jala aquí ¿O no jala aquí? Unlock Si jala aquí Vámonos Mira lo poco que llevo En esta zona Y ya me bajó Un buen de pelo Y para acabarla Voy a buscar A esta zona Oh yeah Oh yeah Espérate ¿Y el otro qué? Ah tú mismo Ryo Yo tú mismo A ver Pido Pido PE Para descargarlo Por Amazon Digo no sé Yo como no sé De eso te piden los books Si Si wey Pues fíjate Que no lo haya pensado Wey Va Espérame tantito Ahorita Venga Pa 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 ¿Qué pasa Si busco PE Pe Me sale Una llave Trooper Me salen Ocho colores Dos unidades Pompón De animadora Ok Eh PE Civil Me salen Libros Me sale Algo De L'Oreal París Es una Base De maquillaje De acuerdo No voy a Comprar nada En Amazon Relacionado Con P Es un ascensor No pendejas Podemos montarnos En el ascensor Tan observador Como siempre Nos colocamos Sobre él Y morimos Aplastados Me alegra Me alegra Esa idea Me alegra Esa idea Oye Ahí hay algo rojo Que no hay nada A ver Vamos a verlo Ah no Pero no puedo pasar No puedo pasar A ver ahí Ah tampoco puedo pasar Bueno pues nada Olvídenlo amigos Olvídenlo Olvídenlo Una disculpa A toda Atlus Por dudar De su desarrollador De mapas De su creador De mapas Culpa mía Solo esperar Que se mueva Tener mucha confianza Para que no se movieran Más para arriba No puedo voltear Muy arriba Vamos Eh Para acá No Si es para acá Montamos Montamos Cuac 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 ¿Por qué sonaba así? Este es el sótano Alerte de seguridad Karishiro Parece que tenemos Una plaga de ratas Que no bajen más Para hacer la seguridad Tanto como podáis Creo que está clarísimo Donde no es Con el tesoro Tostadas sabor limón Eso nunca lo había escuchado Había escuchado Y visto Tostadas de nopal Y así Pero Tostadas sabor limón Nunca Se siente que Como dices Se siente bien químico El sabor Pero está bien bueno A ver ¿Qué dices? ¿Qué me dices? ¿Yuzuke? Sinceramente Pensaba que Raider Sería un hombre Más idóneo Vaya forma De bloquear La puerta Eso es exagerar Y lo demás Son tonterías Como ha molado eso Eres un demonio De la velocidad Como ha molado ¿Tú crees? Gracias Vámonos Hay que irle Hay que irle Diciendo cosas bonitas A la Makoto Ya sabe Ya tú sabes Un momento Eso es Una cámara de seguridad Claro Una cámara de seguridad Apuntando A un área específica Del suelo Que buena seguridad ¿Qué es eso? Creo que una caja de alimentación Pone cámara Ahí dice Comoro Serán las cámaras de vigilancia Destrúyela Que buena Montador de dinero Moneda antigua Dale ¿Qué piensas loco? Ha faltado poco Pero estaba de espaldas Imbécil Vamos a tener que regresar Esta zona Vamos allá Y esto ¿Y este corte Tan innecesario? Bueno A menos que sea Un tutorial Wow Makoto Nunca lo había pensado Eres increíble Eres un genio Makoto No se quedamos sin ti Bueno Inflinjamónle Un mareo O un Sueñito No, un mareo ¿No? Archangel ¿Y qué le afecta Cuando está mareado? El nuclear ¿O el qué? Aquí probamos A probar El nuclear O el viento A lo mejor Cuando está mareando Mareando ¿Mareado? Ah no Ahí está Cuando está mareado Afecta El Recuerda No podemos hablar Afecta El frey Bueno El nuclear Su ronda Hay un shadow Afecta Yo puedo sentirlo ¿Por qué? Moneda Gaga Y aquí arriba ¿Qué? Hijo de tu madre ¿Dónde le va? ¿Dónde le va a regar? ¿Dónde le va a regar? Tú 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 Acércate 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 Ok, 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 ok Ya Ah caray Estos son como los de otros palacios Pero son más como grises Estos no son los mismos Probemos Bien A la primera A lo primero Órale, va ¿Qué nivel son? 18 y son tímidos A ver si los atrapamos Concédeme tu poder Vada Es tímida, ¿no? No puedes entrar aquí Como si nada Estás violando el reglamento de armas como mínimo Colega Mola, ¿eh? No sé Pues mira, si jugamos ARK Tenemos que juntarnos El Neo como mínimo Neo, Jared y yo Hace rato vino el Black Que dijo que estaba esperando a Neo Se duerme Se duerme Este ARK Digo ARK Neo parece que ya está jugando ARK O no sé Por lo menos su perfil Su perfil de Steam Está jugando ARK, ¿ok? Jared Jared dijo que íbamos Que íbamos a jugar Valorant A las 9 Son las 11 Y Jared no ha dicho Ni una palabra Ni se ha aparecido por el stream Ni por Discord Ni nada Así que probablemente Hoy no juguemos Valorant A menos que llegue de repente el Jared Y llegue con ganas de jugar ARK Que yo creo que no Yo creo que si llega Va a llegar con más ganas de jugar Valorant No le vamos a A dar ARK hoy Punto que hay un Ok, aquí va Hay un Hay un 50 No, hay un 60% de probabilidades De que este stream sea solo persona Luego Hay un 30 Que es De que venga Jared Y juguemos Valorant Y hay un 10 De que nos vayamos a ARK Así está la cosa Ah, sí Este es tímido Perdón Tímido Amable Kasumi Pero para irse a cuñar Si está bueno Pues sabe, güey Ahí Tiene fiebre de feria De Tabasco Ok, perdón Amable No vago O gracioso Ok, esto es vago Creo Gracioso Sería Ay, güey O esto es gracioso Es que ya no sé Era para defenderme No lo sabía No lo sabía Es lo amable Sí Eres de lo más idiota Eh, puedo preguntarme una cosa Que no entiendo lo que pasa ¿He perdido? Sí No lo sé aún Va, has ganado Oh, fuck No más Está muy difícil Eh, va Has ganado Es amable O es O es O es O es sarcasmo Y es gracioso Esto es vago Y esto No, esto es esto, ¿no? Esto es amable Mierda No es Era la última, güey Tenía que mentirle Pero no dice que seas mentiroso Dice que tienes que ser amable Ah, bueno Vamos por otro Odio este sistema De reclutar personas Me gusta mucho más El de Persona 4 Que son Es al azar Y te dan cartitas Ahora me voy a despertar Como una mujer No me voy a despertar Eh, ok Pupupu ¿Y esta? Solo electricidad Bueno, pues vas Mátalo Ah, por cierto También La próxima que juguemos Ark Eh, ya acabamos Que 100% Va a ser un Mundo desde cero Y nada más Vamos a estar Neo, Jared y yo Y bueno La hija de Neo Seguramente también Entonces Eso va a ser De cero De cero From the beginning Ahora sí ¿Para dónde vamos? Esto es medio laberíntico Ah Ah No lo vi, güey Toma Eh, uno de estos Uh Fuck Fuck Fuck, 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 fuck Y el rare A ver, probemos Masi en todo Bueno, masi Probemos Hielito Resisten Ese gruñe Fuck, tú otra vez Medio Técnico a uno Broma Men, ese no Me falta Fue Eh Cinco Fuego Agilado No No Resiste las balas Resiste a las balas Uuuuuh Persona No, pues no afecta A ver Si Estás Focusing Persona Vamos a causar La amnesia Le afecta No le afecta No, no le afecta No, no le afecta Sí Vale, vale, vale Es, es Sí Va Es Sí Ah, a ver si nos volvemos a encontrar los mocos esos Oye, es cierto Había encontrado una habitación de cámaras y ya me salí Piedra N Ok Era la de aquí, ¿verdad? Aquí Ahora regresamos, tenemos que regresar, creo, ¿verdad? Ay, creo que no Ay, no me acuerdo Creo que me regresé demasiado Sí Sí, güey Entonces, ¿por dónde era? Eh Ah, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Perdón Al fondo a la izquierda Eran estas cámaras que desactivamos Fuera Y ahora ya estamos Wow Wow, wow, wow Esperan, ¿hay algo aquí? No, ¿verdad? No, es solo un pasillo Un pasillo Es enorme Pero no, 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 no Vamos por aquí ¿Ves, verdad? Come un poquito de agua, gracias ¿Qué te dijiste? Más cámaras Sí Sí, cámaras Bueno Adiós cámaras, supongo Ah, solo un par De acuerdo Tresure chest Ah, pero es para Ryuji Adelante Para tú Money, money ¿Algún tipo de cámara? No, pendejo, es una puerta, pinche Ryuji Idiota Perdón Pero... Pero... Eso me recuerda No, pendejo, pendejo Entonces, izquierda ¿Por qué? Porque sí Porque hay un pello Hay un pello Ay, se lo vio ¿Quién me vio el pello? Pa, pa, pa ¿Y usted qué es? De acuerdo Me nace un calor horrible Casi la piso ¿Por aquí? O sea, es de noche Y hace un calor horrendo Suena al lado ¿Qué suena? ¿Un cofre? Este lo puedo abrir, supongo ¿No? ¿Debería? Sí ¿Es un atajo o qué? Es como un atajo Mira ¿O no? Bueno, sí, es un atajo Sí, ya vi A qué zona Por aquí ¿Será ya una de estas de deseo? No, es este cofre, ¿verdad? Sí, es este cofre Rape Bueno, desbloqueamos aquí también Ah, que no puedo nada Tenemos que salir De ahí, por aquí Cuá 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 Pan, pan, pan 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 No he sacado el wallpaper este de Makoto todavía En algún momento, en algún momento saldrá Show me your true form Let's go The first move is ours Gravenly matched here Just don't let your guard down Persona A este no me acuerdo ¿Será de hielo? A ver, vamos, probemos psicológico Este, sí Oh, ok Va, 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 no lo mates Intenta no matarlo Ryuji, por favor Déjalo en el suelo, pero no lo mates Buena Buena, buena, buena Es alegre y lo puedo capturar Concéndeme tu poder Espero no cagarla Tengo que ser gracioso Enhorabora por acorralarme así Dime una cosa ¿Cómo entrenas? No entreno, se me da bien Al gimnasio del infierno Supongo, ¿no? Tanto te esforzando me das con la boca abierta Es al gimnasio del infierno Quizás sea la brecha generacional Pero no acabo de entender A ver, ¿de qué vas? ¿Pero qué narices intentas decirme? ¡Bestia! Es que nada de esto es gracioso Loco, o sea Vas a morir A ver Este es tipo alegre No serio o vago Esto de vas a morir Es serio, ¿no? ¿Por qué Luchamos es vago? Y no lo sé Es que no lo sé También puede ser vago Pero supongo que esto es más Vago por ser pregunta, ¿no? Entonces No lo sé ¡Vete la mierda! Oh, y esa batería Es una genial Esto, ¿a dónde me llevo o qué? No hay nada Aquí falta revisar Cosas, sí Pero después de la principal ¿Y esto a dónde lleva? Ah, es un atajo Es un atajo ¿Verdad? Es porque aquí ya... Sí, es lo de antes Vámonos Ok, volvieron a aparecer Tengo una segunda oportunidad Para capturar a este idiota Si es que es el mismo A lo mejor me lo cambian De acuerdo, es el mismo Me lleva la fregada Loco Es resistente a los físicos La otra vez ¿Cómo lo hice? Le di deslumbramiento ¿Verdad? Deslumbramiento Y luego Makoto Atacó Ah, mira un técnico Ay, pero no Ay, yo la cagué No, no, no La cagué La cagué duro Bueno, pero le puedo Poner amnesia Se le olvidó Cómo usarlo Todo estúpido Ya se le pasó A este Map sí, ¿no? Bueno, Map sí Pero pudo haber usado otro Ok, va De nuevo Alegre Concédeme tu poder ¿Cómo entrenas? En el gimnasio del infierno En mi opinión Es mucho más divertido Perseguir jovencita No fue la cosa Adoro este Es verdad No mola Serás pervertido Viejales Soy honesto Bien, 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 bien Ahora Todavía De los que hemos visto Falta capturar al Moco Que creo que es el de hasta allá ¿No? A ver, vamos a ver A ver si este de aquí Es el Moco Que no me acuerdo Ojalá dice este No, no es Poco Bueno, nos matamos igual Ajilado Bien, ajilado Bien, ajilado De acuerdo Entonces ¿El de ahí Ese era un Moco? ¿Dónde vas? Vamos No, aquí no hay Moco No, aquí no hay Mocos No es de algo No es de Perdón Tengo algo para Yo No tengo No tengo Eh, creía que sí Pero no Creía que sí Pero no Bueno Un asaltito ¿No? Eh, le fallé Todo estúpido Ok, congelado Y técnico No hay Moco 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 Bueno, pues nada Sigamos Y a ver si nos encontramos Más adelante A los Mocos Otra vez ¡Suscríbete! 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 Por allá no puedo ir ¿Pero por aquí? Por aquí sí, pero no puedo entrar Ah, pero es para escucharlo, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Qué es lo que necesitan? No pasa nada Se refieren a esas dos llaves Se van a ir a la puerta ¿Qué hacemos? Tienen que ser muy fuertes Y hay dos Sería difícil acabar con ellas ¿Qué hacemos? Observamos ¿Por qué no la dividimos y nos la cargamos por separado? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Te acuerdas que no se deba? ¿Qué hacemos? Muchas gracias Sala de vigilancia Ir directamente Ahí sí me ahorras el viaje Gracias Creo que este sí era un bote Creo que este sí era un bote No, no era Es No, no era 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 Ok Eso es todo Vamos Ta-ta ¿Cómo corre? La bosa es No hay nadie aquí No exactamente No basta Opa La bosa es No hay nadie hay nadie De la bosa No hay nadie Porque tú no sabes No hay nadie No hay nadie No hay nadie Se sintió porque más fotos ya tiene de estos, pero no vale. Esta es mi otra self. Ahora sí. Miquito. ¡Tu gambit funciona! ¡Persona! ¡Vamos! Me gusta el combo. Pues ya está. Muertito. ¡Eso es lo que escribió! Oh, una habilidad impresionante. ¡Oh! ¡Bien! ¡Hey! Ahora sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Persona! ¡Persona! ¡Vamos! ¡Nuclear! Ok. ¡No creo que lo matemos! ¡No! 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 ¡No me da ninguno de los enemigos! ¡Ah! ¡No me da nada! ¡No me da nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en la mente! ¡Eso es un maldito joker! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Llave izquierda! ¡Un momento! ¡Uh! ¡Otro mapa! ¡Genial! ¡No! ¡No! ¡No he visto ni una sola semilla! ¡A ver! ¡Está el ascensor ya! ¡Es normal que no haya visto ninguno! Bueno, supongo que sí, de momento. Si no, yo... Yo hubiera visto algo, yo creo. A ver si para acá, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Ah! Espera abajo, perdón. Espera, ¿por aquí habrá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Qué hay que haber? ¡Ah, bueno! ¡Excelente! ¡Es... Pero que por cualquier cosa... Vamos a... Subirnos... Los Pes... ¡Ah, sí! 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 No tengo necesito de obtendernas información sobre la finalidad... Esto no me acuerdo que BuzzFeed me lo daba... Pero eso... Me ayudó... Un montón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! ¡Semillita! Es la primera, dime por favor que es la primera ¡Semillita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡No leas! ¡Ahí te voy! ¡Ah! ¡Ya las tengo! Seguramente por fusión o algo Ahora es de fuego Fortalezco y ataco con fuego ¡No! 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 ¿Cómo cambiaron? ¡No! ¡No es tarde! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No tengo miedo! Pero podemos intentar desesperarlo con desespero ¡Vamos! ¡No hay baton! ¡Gracias! ¡Yoana! ¡Que te derrotamos a un enemigo! Ay, ¿cómo le fallo? Ay, ¿cómo le fallo? Pás por Aries Ahora sí, dale, vamos Ahora sí Ah, mira, también con físico Le da técnico, ok A ver, tú dame La mercancía Incienso, guay Dame otra cosa No es malo Que guay Ahora muere Ahora te mueres Todo Ok Aquel enemigo fue realmente wek Apagate, apagate, apagate Apagame Fuck Abre, por aquí Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Espérate, ¿por ahí hay algo? No hay images Ajá ¿Y aquí a dónde bajas? Bueno, es que no hay, literalmente no hay a dónde vas a ir Aquí hay un tránsito de tránsito Aquí solo hay un camino Que por ahí ya sé lo que hay, ¿no? Sí, que nos metemos Es decir que este no era el camino indicado Pero por acá Pero por acá Por acá que, ok Y aquí hay un tránsito de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito, ¿no? ¡Muevas, eh! ¡Ajá! ¡Ajá, bien! Es débil a eso. ¡A ver! ¡Al 20! ¡Concédeme tu poder! ¡Es irritable! ¡Todo que eso... ¡Ay! ¡Iba a pasar! ¡Ojalá hubiese aprendido a cocinar mejor! Oye, si tuviese que prepararte algo, ¿qué? Es lo que más te apetecería. Ok, ¿irritable? Hay que decirle cosas serias. No vago ni amable. Ok. Carne con patatas. Eso es serio, ¿no? No necesito comida. Eso es... No sé. Esto es vago. Amable es esto. No necesito comida casera. Ok. Entiendo cómo te sientes. He perdido. Estoy aquí a tu merced. ¿Qué quieres de mí? De acuerdo. No sé. Es vago. Amable sería... Dame algo. No. Póstrate ante mí. Dame algo. ¿Qué? Pero ninguno de estos es amable. Ninguno de estos es amable, loco. Esto es vago. Y gracioso sería póstrate ante mí, ¿no? Entonces es... Ah, no. Gracioso no. No vago o amable, ¿no? ¿Amable qué? ¿Nada de estos es amable? Tiene que ser algo serio, más bien. Tiene que ser algo serio. Póstrate ante mí, ¿en serio? Ok. Fue chiripa, men. Estaba 50-50 entre la... Esa y la de arriba. Fue suerte. Primera suerte. Aquí no pasa nada. ¿Ya llegamos? Esto es. Esto es. Pero todavía aún me falta por ver. Ok, veamos si ese es uno de los que necesito. O de los que no he capturado aún. Que sea el moco. ¡No, no hay moco! Vale, es psico-kinético y fuego. Mucho bueno. ¡Sí! ¡No quiero hacer esta partida. ¡Soy tú! ¡Prepárate de ti! ¡Gracias! ¡Un enemigo de Soda! ¡Vamos a la shatter en una estrada! ¡Ravixstap! ¡Wow! ¡Vaciendo brutal, Joker! ¡Oye, me! ¡Vamos a la sinergia! ¡Vamos a la sinergia! ¡Soy tú! ¡Vamos! ¡Ravixstap! ¡Soy tú! ¡Soy tú! ¡Soy tú! ¡Vamos a la sinergia! ¡Vamos a la sinergia! matar. Nos podemos matar y nos da mucho dinero. Aún hay cosas que no he visto, así que vamos a volver. O creo, parece ser que hay cosas que no he visto aún. Vamos a volver. De hecho, hay una semilla. La acabo de escuchar. La acabo de escuchar, la semilla. Mira, por aquí no puedo pasar, así que tiene que haber algún lugar donde no he ido. A ver, aquí era para ir por el cofre. Puedo ir ahí y a ningún otro lado. De acuerdo. Entonces me voy para acá, pero acá ya no hay nada. Ok. Ah, ahí está, mira. Pero ahí regreso arriba. Ah, tiene que ser de aquel lado. ¿Y cómo llegó allá? Supongo que regresando por aquí. ¡Mani! Espera. No, estoy yendo de vuelta. ¿Por la escalera es? Pero esto no era solo un atajo. ¿Ves? Ah, pero... Ok. ¿Por aquí? Ah, no. Por ahí, por ahí entré. Ok. Entonces, más bien, es ahora por aquí. Y el derecho por acá, ¿no? Por si me estoy pasando algo, pero no sé. Aquí no hay de otra más que pasar por aquí, mira. Y de aquí a bajar. Ajá. ¿Y de aquí? Aquí no había estado. Definitivamente aquí no había estado. Ahí está. Vamos por acá. Vamos a escalar. Eso me gusta. Y para allá. ¡Para la semilla! Esquivando el dinero. Ya está. Segunda. La segunda semillita, la verde. Glotona. Sí soy. ¿Dónde está? Aquí está. Eh, ahora sí. ¡Vámonos! ¿Dónde era? ¿Para dónde era? Por acá. No, por acá. Y de aquí, ahora sí, por acá. Y no había otra más que aquí. Y estoy dando la vuelta a lo wey nomás, ¿verdad? Probablemente. Eh, sí. Sí, wey. ¿Pero por qué no corres? Por cierto, ¿este pasillo qué? ¿Qué? Nada. Bueno. Mira, es que ni por aquí, ni por el otro lado, no sé. Así que ya está. Vámonos. ¿Ahorita se prende? Sí. No recuerdo. Ajá. Ajá. Y ahora sí, derecho para el elevador. Derecho para el elevador. Viene la parte más larguicha del lugar. Ah, sí la creyeron. Todavía no llegamos. Todavía no llegamos. Pero ya casi. Ver, perrito, que me das. Más perritos. Es una hielo, ¿verdad? Sí. Ah, hielito. Párselo a nuestro buen amigo. El hielo. No, no. Rebelión, críticos. Repetenciadores, defensa de un enemigo. Tenía algo que bajar a la defensa de todos, este, ¿verdad? Vale. Por esfuerzo era algo. Tú dale unas pataditas. No solo ahora sí. La de Makoto ya la vimos, ¿verdad? Sí, creo que ya la vimos una o dos veces. Nivel 24. Me gusta. Por si tú, ¿cuántos espacios de peruna me quedan? Uno, ok. Tiene rato que no encontramos una habitación segura, ¿eh? Ah, ese es... Ah, ok. Sí. Aquí es para... Ahorita que tomamos ese elevador, ya vamos a la última zona del palacio. O sea, se me ha pasado muy rápido, ¿eh? Me ha pasado muy rápido. Yo te hice una acta de peruna. Yo te hice una acta de peruna. The first move... Parece que es un buen luna. We are the better fighters. We are the better fighters. Use fire attack to win at least for you. Not bad. Persona. This is our chance. You can hit their weakness. No. Persona. Oipos. Ya tengo a todas estas edades Ah, pero están dedicadas Ay, bueno, una creo que no estaba En fin, bueno Y bueno, esta es la verdad Ok, tengo algo ¡Espesas! ¡Es un almacén! ¡Respiaré tu forma verdad! ¡Ay, por supuesto! ¡Esta no es un broma! ¡Muy cuidado! ¡Esto no es todo! Oh, no, 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 no. No ha salido el moco, vato. No ha salido... ¡Ay, uy! O este era... Psicoquinético. ¡Pero no lo puedo... No, el nivel 20 voy. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que me gusta? Ah, me parece que era confusivo de espesu, ¿verdad? Ah, no, la reí Sí, la reí Ah, pero Ah, no, más regresa eso Lo malo es que Yusuke no va a atacar Debí de haberlo curado en vez de Atacarlo Ay, por mi error Ahí no lo maté Y Yusuke casi muere Ya muérete, hombre Casi muere Yusuke por mi culpa, loco Por poco muere Lo siento, Yusuke Bueno, nada de ti es extraño Seamos realitos Aquí estamos, vamos a ver unos cuantos Y Quito de esto para mí Pobrecini Creo que hice demasiadas ganzúas Creo que me alcanza para este y para el próximo palacio Oh, bueno, seguramente me las terminaré en mementos Toma, cállatelos Sí, en mementos te acabas todas las ganzúas, eso sí es verdad Seguramente serán mementos Amiguito Bueno, no debemos brillar Pero no perdonaré mucho en matarlo En matarlo A ver Nuclear Y sepa Ahora le van Intentemos Certificarlo Excelente Le podemos aplicar un técnico Uh, estupendo Dale Ryuji con todo Golpe Golpe Amnésico O sea, la amnesia es un tono Soy tú Un observador Oh, espalderón No Le ve a todos A ver, dale Eh, le fallaste a una No Fuéranse Y otro cerdito Que tenemos por acá Uh, no Es el mismo, ¿no? Chico-kinético Persona Persona Uy, casi Persona Toma eso Ahora Vamos a continuar ¡Sí! ¡Victoria! ¡Wow! ¡Bien! ¡Uh, potencia de quemadura! Bien Ok Eso le va muy bien a eso Es tan fácil Estoy llorando Estoy llorando Creo que ya El último Que queda Es este De aquí ¡Esta sensación! No pude No pude Atrapar al moco Loco Al moco Loco Al moquito A ver, dime ¿Qué onda? No, no me interesa Nada más Rádica, rápida Tengo No tengo ni idea De qué anda haciendo Caneshiro Pero es hora de atraparlo Tenemos que acercarnos Si queremos Escuchar la conversación Veo, otro guardia de seguridad Vale Tiene el rato que no guardo Guardemos ahora En el primero 18 horas ¿Iré a hacer fusiones ya? Yo creo que sería Lo más adecuado La verdad Vamos a despejar Nuestro Inventario de personas Permisito Por cierto Lo que me pidieron Las monas estas No lo he hecho En lo de las personas Ok Registrar Creo que Conviene registrar Todo De momento A ver Que sale chido De aquí Soy nivel 24 Así que Solo podemos Lo máximo Que podemos hacer Anaga Que es por Phoenix Y por Hikoku Que en este Pero no gana nivel ¿Y este? De hecho Este estaría bien De hecho Este estaría muy bien Uy Pero mira lo que perdería Este es bueno Bueno Lo puedo volver a invocar Y Sanagi Pícaro Podría Podría invocarlo Bastante Yo creo que si Lo hacemos Y tenemos que recuperar Este Que se llama Nigi Mitama El Nigi Va Es fácil de aprender El nombre El Nigi Ah El que es bueno Eh Ok Si Los entero Ok Habilidades Habilidades de apoyo El efecto De las habilidades Activar atributos Aumenta la probabilidad De activar Los atributos De las personas De los aliados Aumenta la probabilidad De activar Mmm Dame esto Curativas Raku 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 Kaja Que es Aumenta la Resuelta la defensa Del enemigo Esto es bueno Mmm Vale Vale Entonces Eh Este Ah No eran los potenciadores Eso es la defensa El ataque Ok Tenía uno que era Aumenta los efectos De habilidades curativas Pero fíjate que Con este No solo No podría Una cantidad media Mejor lo enfocamos A ataque ¿Verdad? Asalto Físico grave Esto La defensa enemiga Va a recibir Alguna nueva Puedo He 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 Lo veo Bien Esto creo que es del Persona 4 ¿Verdad? Una versión Del Persona 4 Corta ascendente Ok Antes de que se me olvide Vamos a comparar El Mili Por nivel Que era 20 Tantos Eso ¿Esto es lo que A Fii es requerido? Y acepte esta persona ¿Tienes tiempo para some rehabilitación? ¿Te deseaste ¿Qué paso quieres? La caja Que es por Oji Y por esta otra Verdad Esta persona Vamos a hacerlo Fuerza De curación, no Wow Reflejar, lo resisto Pero después te voy a reflejar Nada más Me mueve por arma a distancia Le ve a todos Si, es que tendría que hacerlo curativo Casi, casi, pero no sé Mi madre Arma de fuego Y refleja ataques 10% de ataques Sí, sí, sí Sigue, perdón Y... ¿Quién más? Ah, pero... Ok No, pero este lo podemos... Este más adelante lo vamos a poder capturar En el palacio Quizá nadie No, creo que de momento así Ok Quiero ser nuevamente Vuelvo Hala, ahí casi esta La más raro Un cartón de habilidad, ¿eh? ¿La mejor es la una avanza? Hubo una avanza Ninguno A flauros De acuerdo Esto creo que luego me lo piden las morras estas, eh Luego lo hacemos Unas modificaciones, ¿eh? ¡Bienvenido, es nuevo! Esto puede proveer algo extremo Y vamos para la otra parte del palacio, la parte final Ahorita vamos a pelear igual ¿Estás terminado por ahora? ¿Estás terminado? ¿Qué? Quiero volver ¡No se desconectó el micrófono! ¡Yup! Perdón Se desconectó el micrófono A ver Espero que la grabación vaya bien, más o menos ¡Me mueres por la zona! ¡Hemos llegado! Ahora, ¿qué hacemos? Lo hacemos ¡Ah! Perdón Ya me la guardé Eh Vamos a ir un poquito de Esto al Ryuji Y vámonos contra el Contra el jefe de aquí ¡Entonces esto! El mini jefe Y mis guardias Están chupados Chupa chupa Ahora cae un Ok Esto si no me lo esperaba Es débil a esto Luego el otro Es a Y el de en medio No tengo la más mini BD Así que me lo paso a mi Porque soy el más cabrón Probemos a gilado Lo quemé Ahora podría No puedo hacerle nada Porque no tengo hogar Miércoles Esa es Esa es Miércoles Miércoles Se los No absorbió A Makoto Le resta la congelación Primero esto Y como Makoto Está congelada Y como Tengo para curarla Creo que no No se nos jalan... Mira que bueno... ¿Cómo no te lo invoqué? Que si era débil este desgraciado... ¡A eléctrico! O probamos... Vamos a probar... ¿Si? No... Puedes pagar ese tiempo, niño... Bien, Queen... ¡Cersona! ¡Llega, Johanna! ¡Llega con su presencia! ¡Muy bien! ¡Cersona! ¡Lo le doy! ¡Bien, Joker! ¡Muy bien! Se me falta por probar... Seguramente es a Garu... Y como yo no tengo a Garu... No pude ver su debilidad... Bueno, ya está... ¡Moridos! 25... 25... Justo para poder invocar más... Regresamos... Para invocar más... Para fusionar más... Tarechiro se peló... Con la presa se dejó eso... Un diario... R... Igual a C... Igual a cero... A la bestia... No... R igual a cero... No... R... Igual a C... Igual a cero... I... Igual a uno... H... Igual a dos... Vamos a cifrarlo... Vamos a cifrarlo... Esta dirección... Vamos pa' allá... Pa' abajo... Pa' abajo... Vamos pa' abajo... Fuck... Mira... Si... Si... Ve... Espero que si, Fala si... Talibas... foreign... Dije... completo... Presente... Si... V cual... Lo... serial... Lo... Te... Mi halbo... Lo... No tenemos que revisar cada uno de estos pequeños vaults. ¿De verdad? Eso es. Espero. Voy a explicar por qué, una vez que haya confirmado mi teoría. Pato, creo que hasta está bajando de velocidad. ¡Ah, no va! Sí llega. Qué bonito. Eh, pero ya habíamos llegado. De acuerdo, aquí tenemos una saberrome. All right. Vamos a volver. Sí, vamos a intentar invocar una de nivel 25. Me disculpen ustedes. ¿Necesitas algo? A ver. El inmate. Vamos a ejecutar. ¿Qué camino quieres? Parece bastante difícil. Por estos dos, no jodas. Lo acabo de invocar. Sen... Este también lo piden las locas estas. Y ya, güey. Anzo. Creo que este no lo encuentra ahorita, eh. Vale, pero... Hay que volver a invocar a... Nigi y a... Izanagi. Sí. Parece muy bonito. Selector las habilidades que quieras adquirir. Selector las habilidades que quieras adquirir. De viento. Ah, además hay uno de viento. Así que viene bien. Ah, recoger no sé qué. Vamos a hacer combate. Su madre que la parió. Mmm. Mmm. Aunque si nos llevamos esto, ya no necesitamos al otro. Así que a lo mejor así, con esto... Con esto nada más, ya tenemos a Izanagi. Digo, nada más desrevimos a Izanagi. Y esto, sí. Mmm. Lo demás no sé. El Frey y esto también. El Frey y esto también. Va. Rebimos a Izanagi. Buena. Y ya. Porque el otro... Sería Fuki usted. ¿Está bien con esto? No es terrible, pero no impresionante. No es terrible, así como las habilidades que quieras adquirir. No es terrible. . Bueno. Otros, um. Aún había agotados con estos minus. De acuerdo. Ponme esto. Eres físicos. Ehh chaló papá. Ahora la cosa es que ahora tengo dos de Garu, ¿sabes? Y perdí uno físico, pero bueno, detalles Ahora sí Reanimamos al pícaro Era... Era este Sí, ¿verdad? No, entiendo Entiendo que no A no ser que ahora, justo ahora, me llegue el mensaje de Garu y en el Pues no, veamos Sí, pues es por la zona, como que es demasiada carga de video para el OBS Vamos a continuar Eh, ya, cabrón ¿Tú qué, yo su qué? Queen tiene una idea Ok, gracias No voy a tener que confiar en la idea de Queen Ahora le va Actúan Tiene cámaras por todas partes Y Ryuji, Ryuji está pensado Continuamos ¿Cuánto llamamos? Dos horitas Va Vamos a seguirle Ay, aquí es donde voy a necesitar la foto, ¿verdad? Sistema bloqueado Introduzca el pin correcto Eso se abrirá Eso abrirá una de las cámaras Hay algo escrito encima Reach El Reach Ey, 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 ey Ah, qué Cómo Cómo no, rico Qué asco Cómo no, rico Qué asco Qué asco me da la gente con dinero Cómo puede haber gente tan obsesionada con el dinero Solo se necesita para vivir Qué exagerados Espera, igual no es tan simple Que es que puede tener que no tener que necesitar R igual a C Ok, si es Reach Sería Cero Cero Uno Cero Dos Cero Uno Cero Dos, ¿no? Cero Uno Cero Dos Sí, creo que sí Lo averiguaré Creo que es cero Uno Cero Dos Lo intentaré Cero Uno Cero Dos Correcto 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 Corrector Se ha movido trola Una devicción Puede ser correcta Necesito más dinero Tengo que hacerme más rico De ser rico Puedo hacer lo que quiera Ese güey sabe Vale, en la bolsa de un corazón Bueno, ya O para abajo A continuar Tengo un novedad Tengo unos Vibes Oiga Tengo unos Otra vez este ¡El primer movimiento es nuestro! Este era... Ah, ok. Psicokinético. ¡Eso no lo he perdido! ¡Pum! ¡Eso era increíble, Joker! Ok, chicos. ¡Vamos! ¡Eso no lo he perdido! ¡Eso no lo he perdido! ¡Eso no lo he perdido! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eso es lo mismo, eh! ¡Pum! 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 ¡Con 3 sí lo matamos! No Me mataron a Queen Yo pensaba que si lo matabamos No te mueres Me lo dejamos a nada Bueno, no te la curamos No me pegas No, no te la curamos Ahora sí tengo a Garu Garula Y ambos Este es el más grande Es el más grande ¡No lo hagas! ¡Finish! ¡Es una nueva espalda! ¡Vamos a probarlo! Puedo probarlo. ¡Sí! ¡Joker! ¡Sí! Y... ¿Y esto? P es igual ahí. ¡Muy bien! Revearé tu forma verdadera. ¡Auuuh! ¡Hay una peligrosa en allí! ¡Aquí! ¡Esto es solo con este! ¡Aquí! ¡Persona! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí! 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 ¡Le falle! ¡Le falle! ¡Le falle uno! ¡Ok, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Puedo verlo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Por qué no hay nada, no? Aquí hay uno de esos. Pero... Seguramente voy a tener que seguir adelante. Porque nada más tengo P igual a uno. RIP. REAP. O P igual a I creo que es. Solo tenemos... P igual a I. Se ha bloqueado. P incorrecto. REAP. No tenemos más tarde. Bueno, pues... En el misterio del PIN necesitamos encontrar más cositas. Dime tu forma real. Ahora es nuestro equipo de destructo. No creo que los enemigos salen. Somos los mejores enemigos. Usa fuego como un enemigo. ¡Sí! ¡Sí! Vale, mira, ya. Oye, mira. ¡Yuv! Recupera, ¿eh? ¡No, tú早as! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Es la primera vez que me pasa eso! ¡Vamos, vamos! ¡No está ya! Persona. ¡Yoarna! Ahora no puedo subir aún ¡Está bien! ¡Dale, dale! ¡Está bien! No, 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 no. No, no. ¡Shadow defeated! ¡Ey! Aquí otra nota, ¿no? Importante. Eh... Ok. ¡Mucho! Entonces, ¿aquí qué hay? ¡Cofre! Bien. Una réplica. Y de regreso. Entonces, con eso debería de bastar. Ahorita lo analizamos. En un momento, lo analizamos. A ver... R-E-A-P Ay, pero ¿dónde está el...? Espérate. A pensarlo. ¿Dónde veo...? Eh... ¿En dónde veo el tema este del código? ¿En objetos? Ok. E igual a 9. A igual a 3. Voy a tomar la foto para hacer esto un poquito más rápido. Y la 1P igual a I. Es una I, ¿verdad? No es una I. Y tomando esto en cuenta, tomando en cuenta lo anterior... Entonces, tenemos... REAP. REAP. Entonces, R... Es igual a CE, que es igual a 0. Esto es un 0. Luego, E... La E dijimos que es igual a 9. La A es igual a 3. Y la P... Es igual a I. Que la I... Es igual... A 1. Eso es. Eso es. Siguiente zona. Y directamente. Gracias. Aunque ahí había un pasillo, eh. No, espérate, espérate. Ya me quedé con la duda. La cagué totalmente. Y me van a aparecer de nuevo los babos. No me da igual. Me... ¿Por qué aparezco? ¿Por qué me avanzo así? Espérate. ¿Este de aquí qué? Ah... Ah... ¿Entonces solo eso? Vale, vámonos entonces. Sí, es solo una... Mira como voy agachado por aquí. Está borroso. No, 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 no. Ya me voy, ya me voy. Cámara, cámara. Se había revisado... Digo, se me había olvidado revisar eso. Se ha abierto. Van 2. ¿Cuántas más? Esta es la 3. Y esta es la 2. ¿2, 3? Ah, bueno. Ahí te va a falta. ¿Acá hay algo? No. Sí, este palacio... Esta parte del palacio es un poquito, eh. La terminaremos, la terminaremos. La terminaremos, la terminaremos. Hay un pedazo de hermosa. Ven, vamos a abrirla. Vea tu forma verdadera. Ok. El primer movimiento es Arr. No puede hacer que el enemigo se haga contra el nuke. No puede hacer que el enemigo se haga contra el nuke. Quás tener que pasar. Dieada, no puedes hacer que el enemigo se haga contra el arma 13. Ahí, vamos a abrirla. Pero llegar a ver. No puede hacer que el enemigo se haga contra el arduo. оп, es para esta forma que el enemigo no Sabra muy fuerte. No puede hacer que el enemigo se haga contra el arduo. Es una pequeñaGooda. Regina con una gran venta. Es una柄 que har a cardenca. Esther yomi, comenzamos. No puede hacer que le hacer que el enemigo se haga contra el ramón hacia la gira. Está una mano quelak. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! 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 ¡Hey, mira esto! ¡Puete su tarjeta de acceso y pague diez mil yenes! ¡Hala! Bueno, yo los pagaría. Para ir más rápido, pero... ¿Qué quieres hacer? ¡Gracias! 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 ¡Cállate en la cámara! ¡Todo lo voy a tener que hacer yo! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Que no falle el lujo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Se ve genial, Joker! ¡Vamos! ¡Esto es mi otro lado! ¡Sí! ¡Aquí eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Victoria! ¡Muy bien! ¡Oh, eso es todo! ¡Muy bien! ¡Dale, no! ¡No! ¡Lo primero! ¡No! 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 No se, no se, para hacer algo Ah, que es cierto, que ya tengo Freilas Aunque cuesta mas, pero... Que maldad que tengo Freilas Lo mata de un golpe Y la corte se volve Estaba pensando si meter a Morgana o a Makoto, pero... No, Makoto no va a... Solo lo entendía a Memia Ok ¡Piezo de cate! Pero... estoy utilizando... Bueno, lo podría cambiar por Ryuji Metemos a Makoto Metemos a Makoto un poco Yo también tengo Sio Va, vamos a meter a... Digo, hay que meter a Morgana Va, vamos a meter a Morgana, que también está ocupando mucho Garu ¡Hombre, déjame atacarlo! Esto nunca fue ¡Hombre, déjame atacarlo! ¡Maldición! 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 Ah, maldición Ah, resiste, maldición Ok ¡Maldición! 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 Pero por ser rojo, no me deja ni siquiera intentarlo. Ok, puedo sentirlo. Vamos. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Great move, Joker. Just two knocks flat. Alright, my turn. My turn. See a show to remember. Take all the stars that took us down. We defeated an enemy. Do not move him up. Wipe him out. This will land the enemy. This will land the enemy. I'm ready. Done and done. Ok. A complete victory. Now, let's keep going. Ah, where did we come? It went to the plane. Ah, where did we come? Holy fuck. Ok. Oh, I caught it. Oh, that's crazy. Bueno, me da igual. Ok. Un labrón de corazón. Ok. Ok. Y otra vez. Ok. Ok. 4. G igual a P. ¿De acuerdo? G igual a P. Y vamos por la que vimos ahorita. Ok. Uy, vuala. G igual a P. Y ya tenemos todas. G igual a P. Oye, hay un copre ahí. Dónde? Oh, lol Y es de los buenos Bueno, ahorita vemos Ah Hawks Hawks Ah Ah, no, Huge El Riel le dio mal Voy a probar, a ver Ok, tenemos, tenemos, tenemos H Que H era igual a 2 Tenemos H que es igual a 2 Uh Dijimos que era igual a A Y A es igual a ¿Qué es igual a? No tenemos A, ¿verdad? Ah, sí, A igual a 3 G G igual a P P igual a I Igual a 1, ¿verdad? Y E ¿E a qué era? A 9 Ya está Más presencia Esperar un poco más Que necesito Ese cofre Ese cofre de ahí Nada más que esto es un atajo, ¿no? Solo eso No sé si es como que no ¿Por qué? Tengo que cargar mis audífonos que van a sonar ahora mismo Van a sonar mis audífonos, así que No quiero que me suenen en los oídos O sea, obviamente me suenen los oídos Pero me refiero a que no quiero que Que no quiero ¡Quiero! No, espera Voy a poner a cargar mis audífonos Los voy a conectar Pero no quiero usar Lo malo es que esto es Gritable, va a estar cruzado Y eso no está Por lo bueno No hay de otra ¿Qué están cargando? Ok El micrófono Perdón Tengo algo Ahora le va, amigos Amiguitos 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 ¿Cómo subimos, amiguitos? ¿Cómo llegamos allá, amiguitos? Ok Después para acá Y después un poco por aquí Y de aquí para arriba Coberdín Tom, 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 tom Sale eco dorado Listo, ahora sí Sale eco dorado A ver Ajá Bien ¿Por dónde está la salida? ¿Aquí? Vámonos Ah, faltará otra cámara, ¿no? ¿O qué? Sí, ahí Y es un boss O sea, era una semilla ella No, sí, falta otra Toda la planta Siguiendo de una cerradura ¿A qué te refieres? Decidió el mecanismo Se juzga la llave Tiene la llave correcta Si se usa la llave adecuada Y los discos se alinean Se abre Está diciendo que toda la planta Es una cerradura gigante Las pequeñas cámaras de por ahí De por aquí no son importantes Siguiendo que van a hacer una más profunda Entonces el mono de aquí Si es por... ¿Por qué? Ah, no, para la máquina Me faltó una semilla ¿Qué quieres hacer? ¿Todos? Déjamelo Jokers Quizá no fue la mejor elección Pero sí la más rápida Oh, Dios Oh, no Este diseño está horrible A ver La segunda Esta es la tierra ¡Nada Esta es la tierra ¡Nada de Therna ¿Cómo estoy? Si te tiras Otra y es la tierra Y es la tierra ¡Vamos! 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 ¡Persona! ¡Prepare yourself! ¡Persona! ¡Prepare yourself! ¡Vamos! 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 ¡No puedo usar una mano aquí! ¡Vamos! ¡Persona! ¡Persona! ¡Vamos! 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 Pero no hay paso para allá. Probemos otra derecha, ¿no? Fascinante. ¿Otro? Eh, sí, la semilla, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué son tus pensamientos? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Persona. ¡Feel mi rey! Vamos. ¡Luego, strike! ¡Luego, strike! ¡Luego, strike! ¡Luego, strike! ¡Luego, strike! ¡Persona! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Soda! ¡Estoy apalado, frío! ¡Estoy apalado, frío! Porque no se atacan los otros dos. No tengo nada de hielo. ¡Pero es una invasión de todos los aliados! ¡Ahí! ¡Persona! ¡Persona! ¡Buen vez que nos estamos preparados! ¡Yo estoy atento! ¡Goymon! ¡La vio en el duelo! ¡S sabía que podías hacerlo, Fox! ¡Distillación! ¡Ah! ¡Ya casi! Top 4, ¡mi otra otra! ¡Ayú! No es crítico Oh me lo dejo a uno Me lo dejo a uno No me necesito de nada aumentar la evasión ¿Vengo para curarlo yo? No verdad No we ¿Probar? Vamos a probar esto ¡Morido! Me costó, pobre Fox Grave, físico grave Leve o no, por esto A la semillita, papá La última The last one La azul Money, 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 money Estupendo ¿Para qué eran estas? Ya no me acuerdo No me acuerdo Si para las ultis o algo así No me acuerdo Está el de gula Me lo explicaron, eh Según yo lo había entendido Pero se me ha olvidado Ok Entonces ya tenemos la última semilla Eso es lo importante Y ahora Fascinante Esto va a la derecha Y... Regresamos ¿Ese es...? No, no tiene nada Y ahora esto hay que moverlo a la derecha Bien, ¿no? Ahí está Uy, hay otro Ok Entonces todavía no terminamos Aún no Coño, pero por qué no lo... No, no lo darn No, no hay una ¡Buey! ¡Buey! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Incienso! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Lo paga del fuego! ¡Ok! ¡Ah! ¡Eso es algo! ¡Barius! La luz se identifica. ¿Eso no es...? Es que salta, no pasa nada. Solo tenemos que quitar la energía de las barras como antes. Y ahorita de que hay un montón de ganas de energía por aquí. Sí. ¿Dónde lleva? ¿Dónde? ¿Será por aquí? Focus. Vamos a comptar a ti. ¿Dónde lleva? Esto no tiene nada. Abajo nada. Y aquí hasta abajo. ¿Dónde lleva por acá? Sí, mira. Aquí hay un... ¡Oh! Un chest... Un chest... ¡Oh, Dios! Ya venimos. A ver qué hay aquí. Ahí hay un par de... ...de esas, pero no se puede ir ahí aún. Abajito. Acá. Camerita afuera. Ah, no, no son... Ah, ok. Está debajo. Falta... ... otra. Ah, ahí está, mira. Ok, pues saltemos por aquí. Focus. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Me vio el perro! ¿Qué estás haciendo? ¡Dos fuertes! ¡Hacenlo en una vez! ¡Cuidado ahí! ¡Fox! ¡Todo fácil! ¡Persona! 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 ¡Vamos, Dios mío! ¡Persona! ¡Persona! ¡Vamos! Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Matamos al perro, ¿no? ¡Ah, yo quería matar al perro! Bueno, dame esto ¡Ay, todavía falta otro, fam! Ok, O más H Igual a 10 Oh, my God Tengo que hacer cálculos ¡Oh, my fucking God, man! ¡Quiero matar al perro, güey! ¡Vátenos al perro! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Una victoria espectacular! Ok, es en algún lugar. Voy a buscar otro camino. Ahí ya, güey. ¿Qué pinche shadow? Yo no, yo no. ¿Qué? ¡No a más, güey! ¡No a más! ¡No a más! ¡Va a más! ¡No 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 a más! ¡Nos enemigos! ¡Esta victoria es nuestra! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A más! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Viva a tu forma! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, pobrecito! ¡Tiene miedo! ¡Dame dinero! Bueno, es lo que toma yo. ¡Un itens que valió todo eso de hablar! ¡Ah, no! ¡Lol! Entonces, no querías tanta piedad como parecía. ¡Oh, qué bonito! ¡Ponga! ¡Mamaste! 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 ¡Mona! ¡Esto es nuestro... ¡Mamaste! ¡Mamaste! ¡Una victoria espectacular! ¡Todo bien! ¡Me estoy acabando mis P otra vez! ¡Es una locura esto! ¡No! ¡Que maldita! ¡Hero de acuerdo! ¡Vamos a la locura! ¡No, que no! ¡No! ¡LiVE la locura! ¡No! ¡No, que no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 G G es igual a P G es igual a P P es igual A I E I Es igual a 1 No sé Creí que me he puesto todo bien La O La O nos dicen que O más H Igual a 10 ¿Cuánto equivale a H? H equivale a 2 8 más 2 es 10 ¿No? ¿Sí? Por eso es 8 La O ¿O qué estoy haciendo mal? O más H Es 8 más 2 Igual a 10 A ver A lo mejor lo que hagan a L L igual a U Pero U Habíamos dicho que era igual a A Y A Es igual A 3 A U L No, 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 no Ya vi No lo leí completo Perdona Sí, mi culpa L igual a U Más G L igual a U más G G es 1 Y la U Y la U Que es A A es 3 Entonces es 4 Right ¿Verdad? Y la D La D La D, la D La D es igual a G Eso Vale Es que no leí completa la suma Eso era Terminado Terminadísimo Nos vuelto a hacer tap Como briña Otra vez Ay ¿Qué fue eso? Tú eres correcto ¿Qué quieres hacer? Directamente Vámonos No hay nada más que hacer aquí Probablemente sí Pero no me importa ya Ay no Es para acá Estaba dando una vuelta Pero es inseguro No es inseguro Por eso Seguro que no Ok No Bueno Estaba dando la verdad A ver ¿Qué onda? Perdón por los lagos Vamos a sacar el lagos ¿Están locos? Ahí está 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 No veo nada No veo nada Una vez que lleguemos tan lejos Necesitamos esta carta de llamada ¿Una carta de llamada? ¿Una carta de llamada? Lo veo Haciendo el objetivo de creer que el tránsito está en peligro Lo hará causarlo a materializar Es un tránsito muy sencillo ¿Eh? ¿Era entendió? Lo hará causarlo a materializador Lo hará causarlo a materializador Ok, chicos Vamos a prepararnos para el heist La próxima vez que entramos en el tránsito Será después de que enviamos la carta de llamada Y ese tipo de chero Solo mostró una cara estupida Una vez Eso no importa A medida que cobramos el tránsito Cambaremos su corazón Muy bien Acabamos Y enviamos la carta de llamada Vamos a ver Vámonos Y otro día Terminamos Ay, perdón Ya está A ver ¿Qué nos dicen antes de despedirnos? No, 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 no No, 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 no A ver, explíquenme Ah, ¿qué pasa? Descuidas tus suplicaciones Pero si vine hace nada Cuando escuchas esta canción Las primeras cosas en tu mente deberían ser este lugar y la ejecución Deberías ser más fuerte por el motivo de la rehabilitación La ejecución será mucho más severa cuando el acercamiento se escucha El resultado de esto es que cualquier persona de acercamiento se sienta más fortaleza Sin embargo el más ejecución que hiciste durante el acercamiento el más alto la posibilidad de un accidente que ocurre Con eso en mente Deberías preparar más más que lo usual mientras haciendo ejecución en el medio de un alarma El alarma será sufrido después de haber tenido numerosas batallas repetidas Haz certeza de que te vayas aquí así que lo escuchas ¿Entendido? ¡Bien! Deberías hacer excelente uso del alarma Bueno, entonces Continúe a dedicarse a tu rehabilitación No puedo hacer nada, nenas ¡Nada! Por nivel Un grupo va a ser ejecutado Ah, este sí No, este no puedo Me falta un kite SIT Que no sé cómo sacarlo Origabe No sé qué picar a su puta madre Este es un OP de DLC ¿No? Solamente tengo ahorro Esto más para el final Yo creo que lo podremos sacar Bueno Es que no hay nada Continúe a buscar No hay nada interesante que pueda fusionar ahora Esto, pero no puedo Clip no puede hacer nada Es un nivel 27 O sea, podría ser uno de estos ¿Estás bien con esto? Pero ya lo tengo, ¿sabes? No sé No es nada remarcable ni nada no remarcable Por orto y por esa Bueno, supongo que por probarlo estaría bien Vamos a registrar Ahora, ahora, ahora Me falta kite Me falta kite SIT Esto estaría bueno hacerlo A ver Vamos a buscar ¿Va? El kite SIT Bueno, dejamos alargar este episodio ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Kite SIT SIT Ok ¿Cómo? Mandrake y Silky Pixie y Sucubus A ver No sé siquiera si puedo Sucubus ¿Cuál es? ¿Es Sucubus? ¿Sucubus es Sucubus? Voy a googlearlo en la computadora un momento Un momento Un momento Sí Sucubus es Sucubus Sí, 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 sí Ok Venga Hagámoslo A ver A ver Sucubus Y Pixie 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 Para tenerlo Y esto me daría la otra fusión Electrificación A los enemigos de arriba Que me adverte, es un relevo A ver que tal salió Yo creo que se lo había atrapado Este es el primer palacio Este es uno de los que se me fue Déjalo como está Nivel 7 Ahora guardemos Guardemos, guardemos, guardemos Intentemos volver a fusionar Y si no funciona, lo volvemos a intentar No creo A la madre Este es más físico que nada No sé Va a salir mal ¿Qué me dan? ¿Siempre sale mal? ¿O es una probabilidad? Bueno, pregunto como si alguien me fue a responder Ya, sale mal Ya, sale mal Ay Dios Orfeo pícaro Orfeo pícaro Le van a sacar, verdad, creo Hola ¿Qué mierda es esto, loco? ¿Qué mierda es esto, loco? Ok No Voy a intentar una vez más Y si vuelve a ocurrir eso No Vamos a hacerlo No, no guardes Carga Como mando a cargar A ver A ver, a ver, a ver Vamos a calar esto Era este Es que creo que va a pasar lo mismo Por lo menos Si es que A ver Había puesto esto Esto Y media Ok Esto debe confirmar Va a pasar lo mismo A ver No me dejes que pez Ok Lo intentamos una vez más Y si no Ya Nos salimos Y nos metemos Y volvemos a hacer la fusión Es que no sé Si es siempre De momento Van dos dedos Ay, que asco Ahora me sale algo Que locura es esta Pero que le da Ah, que loco No O sea, cuando absorbe Te restaura Dos Otro Cuatro Más Seis Más Ocho Ya no tenemos No Que loco Si, creo que no Se puede Vamos a volver a intentar Pero Algo me dice que no Algo me dice que Definitivamente No se puede Puedes Rehabilitación Con todo Tu cuerpo Y Es una Muy fuerte Es 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 Pasa lo mismo Pasa todo el tiempo Pasa lo mismo Si Ok Pues Nada Voy a volver a cargar Y Salgo O puedo mandarles ya que apaguen la alarma Para no tener que salir No estamos Si Veo que siempre pasa lo mismo O sea Lo de la guillotina Solo una vez Después de eso Ya No es No hay que volver a hacer Refusiones Su madre La persona toda rara Que me dan Ya Morgana Ahora si Ahora si ya Ya comprobamos Que ya Este Es imposible Vamos Oye Apágame eso Apága la alarma Bueno ¿Sabes qué? Vamos a probar Espera Ya nos bloqueó Lo de la No Objetizar El 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 Listo Matamos Matamos Al gato Vamos a matar Al gato No te quedas Que todos son buenos Que si Vamos a matar Al gato Que es barato Por lo menos Para medio aprovechar La alarma O también va a fallar Que también va a fallar Falló también, no me lo puedo creer Pero si solamente Hice una fusión Bueno, está bien Bueno, sirve que Eso se quede grabado en el video Potenciación nuclear Engañada, aquí queda, me da igual Total Voy a volver a entrar Si me deja también ¿Ya cambió? ¿Soy yo? ¿Sigue? Ok, sí, igual No, sí, igual no, más bien Ya se apagó esa madre Vamos a hacer la fusión Esa que no me dejaban Era esta, ¿verdad? De acuerdo A relevo De nuevo Era sueño Sí o despedazar Ahora sí tiene que salir bien A la de un huevo Y aunque no salga más poderosa Igual ya lo tenemos, va A mi nivel Estudiante inteligente Me reduce probabilidad de recibir golpe crítico Y luego un flauros Que esto para después también lo necesito Ay, pero este lo piden ellas Con una cosa en específico No sé qué Bueno, entonces después Vámonos ya Eso era todo Vámonos ¿Qué quieres hacer? Ahora sí ¿Hace cuánto despedí el video? Hace como media hora, ¿no? Todo 20 minutos Ok Vamos a guardar Así que Chavos Vamos a leer estos mensajes Y luego terminamos Cuando vamos a enviar el aviso Hay que darse prisa Opino lo mismo Siempre digo que cuanto antes mejor En todas horas no es seguro Que cumpla su promesa ¿Tú qué opinas de todo esto, Makoto? Que lo enviamos ya Quiero acabar con estos horrendos crímenes Cuanto antes Estoy de acuerdo Tengo que ponerme las pilas Tío, estoy súper motivado Estarán molidos cuando tú lo estés No hay crucigrama Guardemos Y ahora sí, banda Muchas gracias por ver este episodio Nos vemos en el próximo Bye, bye